Estamos muy preocupados, estamos consternados por un hecho tan violento como el que se dio. Recordar, pues, ni México ni Durango ha sido este tipo de ataques. Agradecemos que en Durango nunca ha sido un ataque evidente de muerte o de fallecimiento de alguna persona. Hace algunas semanas también pasaba en el estado de Veracruz, en una situación muy parecida a la de Orlando, Florida. El tema de un antro gay que era atacado también a balazos por una persona, donde perdían la vida a 20 personas aproximadamente. Que no fue una nota tan notoria o tan internacional como es el caso de Orlando por la intensidad con la que se dio. Hablamos de 50 muertos y se habla de que puede crecer este número. Lo lamentamos, nos preocupa, lo decíamos hace algún rato. Yo creo que esto es por lo que nosotros hacemos el trabajo, por lo que nosotros nos visibilizamos, por lo que nosotros luchamos a favor de nuestros derechos, por tratar de evitar que estas cosas sigan pasando. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Todo aquel discurso de políticos, de líderes religiosos que tienen contenido de odio, de homofobia, discriminación, pues fomentan, fomentan este tipo de actos. Debemos recordar que el asesino de Orlando, California, se justifica basado en una creencia religiosa de un sector o de un grupo terrorista. Recordando que en los países donde pertenecen estos grupos o donde están concentrados estos grupos, los asesinatos por homosexualidad son pan de todos los días. Y los métodos son desde aventarlos de edificios muy altos y apedrearlos en la vía pública. Entonces, pues no nos pueda sorprender que ese tipo de ideologías esté llegando a nuestros países, sobre todo un país como Estados Unidos, que se habla de un país de primer mundo, preocupante, lamentable. Y yo creo que debemos tomar acciones necesarias en los temas. Yo creo que no solo basta hoy ser una noticia mediática. Debemos hacer acciones políticas públicas. Por eso la intención de impulsar leyes a favor de los derechos humanos, de impulsar leyes en contra de la discriminación para proteger y prevenir este tipo de situaciones en Durango. ¿El hecho de hablar y pelear por el matrimonio igualitario podría despertar mayor homofobia? Por supuesto. En Durango lo hemos vivido, hemos vivido ataques. Tú recordarás algunos años en un evento donde nos lanzaban una bomba con gas lacrimógemo. En las marchas ha habido ocasiones en que nos han tirado con dardos, nos han tirado con piedras de algunos vehículos que pasan por la avenida 20 de noviembre. Que hacer énfasis, ¿no? La actividad del día de hoy que realizamos aquí en Plaza de Armas era para promocionar nuestra marcha de este próximo sábado. Y por las ocasiones nos obliga a hacer un acto o aprovechar para hacer un acto de homenaje a estas víctimas. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable. Ahí está también una de las grandes respuestas de aquellos sectores que critican, que juzgan el porqué la marcha de la diversidad sexual, ¿no? Pues por eso es, para visibilizarnos y alzar la voz, ¿no? Y decir aquí estamos, estamos presentes y exigimos nuestros derechos. Y dentro de nuestra marcha respetamos la manera individual de cada ser humano expresar su libertad, cualquiera que sea la figura que escojan y que sin nadie podemos tener su derecho a discriminar, mucho menos a criticar.